Por otro lado, el triunfo del neoconservador Sarkozy en Francia y el de la derechista Angela Merkel en Alemania, pese a contradicciones secundarias, han facilitado que esos dos países, junto a Gran Bretaña, pretendan sustituir la relativa pérdida de Iniciativa Yankee por la de ese trío de países. Al frente de una Unión Europea más agresiva internacionalmente porque no quiere quedar afuera de futuros repartos de fuentes de materias primas y mercados. Aparecen entonces nuevos nubarrones de guerra en la política mundial y la burguesía monopolista, como sucede en Francia, Alemania, Estados Unidos y otros países. En América Latina, como señaló la mencionada conferencia del PCR, soplan vientos favorables a la revolución. Grandes puebladas y levantamientos populares en toda América Latina, desde México a la Argentina, han facilitado que gobiernos como el de Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, y Rafael Correa en Ecuador, intenten realizar reformas nacionales y democráticas y que la derecha más recalcitrante haya perdido posiciones en otros países de la región. Bueno, Cuba mantiene una firme resistencia a la permanente agresión del imperialismo yanqui. En cuanto a la Argentina, desde la última edición de este libro a la fecha, hemos vivido acontecimientos de trascendencia histórica. El país, a partir de 1998, se precipitó en la peor crisis del siglo XX. Millones de trabajadores fueron arrojados a la desocupación y el hambre. El hambre, una hambruna como no había conocido antes la Argentina, entró en millones de hogares obreros. Centenares de miles de productores agrarios y fabriles, medios y ricos, quebraron. Por decreto, se expropió los ahorros a millones de pequeños y medianos ahorristas. El gobierno se preocupó de salvar a los banqueros y a algunos grandes grupos en quiebra, como el grupo Clarín, y millones de dólares huyeron al extranjero. La deuda pública dejó de ser pagable. Se creó una situación revolucionaria objetiva, en la que los de abajo ya no podían seguir viviendo como vivían, y los de arriba ya no podían gobernar como antes. Millones de personas comprendieron que el sistema estaba podrido y la consigna, que se vayan todos, ganó a las masas. Se produjo el argentinazo. Por primera vez en el siglo XX y el nuevo siglo, una pueblada volteó un gobierno nacional. Las circunstancias concretas, la correlación de fuerzas existentes, impidieron coronar esa pueblada con una insurrección triunfante. Nuestro partido, el PSDR, que desde marzo de 1996 venía planteando y luchando por un argentinazo, jugó un gran papel en el mismo. Hemos estudiado por qué fue posible el argentinazo, qué condiciones, muchas de ellas tal vez irrepetibles, lo hicieron posible, qué le faltó al argentinazo para abrir el camino a una insurrección triunfante, y trabajamos para que el próximo lo haga posible. Las condiciones concretas han cambiado y mucho, pero la crisis estructural que generó esa pueblada está intacta y muchas de las brasas de diciembre del 2001 siguen ardiendo. Con la misma confianza en la fuerza revolucionaria de la clase obrera y el pueblo argentinos, seguimos en la lucha por el triunfo de la revolución nacional y social que libere a nuestra patria y a nuestro pueblo. A esta lucha pretende ayudar la reedición de este libro. Otto Vargas